Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dado de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dado de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. ¡Aleluya! ¡Gosa de hermanos! ¡Gostémonos en el Señor! ¡Aleluya! Pero un día Cristo, el dado de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dado de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dado de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. ¡Aleluya! Gracias, Señor, porque ahora puedo gozarme en tu presencia.